Amiguitos Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un porta pañuelos Estoy clase de artística con la profe Johanna Hola profe Los materiales son Una caja, tengo que hacerle un huequito por aquí El retangulo Y los colores que quieran Y también toca que recorte Tira De fomi blanco Ya tenemos el... Ya tenemos el... Ya tenemos la caja abierta por este lado Toca pintarlo Por este lado Y por todos los lados Pero el color que ustedes quieran Yo cogí el rosa porque me encanta el rosado Toca echarle mucha... Mucha... Mucha, mucha, mucha Ah, se me olvidaba algo Que... Esto eran los ojos Toca... Toca que compren una bolita de copor para... Y ya está la... En la mitad Para hacer los ojos Que... Que... Se me olvidaba... Que... Y es un monstruico, la figura es un come galletas, pero todavía no la hemos hecho, porque la verdad no. Dos tiras de homie blanco de 3 centímetros, 3 centímetros de ancho. Bueno, hacemos un chichap para los dientes. Y nos vamos a ver con chichap. Y los dientecitos los terminamos. Entonces vamos a pintar toda la bolita de coco. Y todas estas bolitas de oxupor son para los toros. Toca pintarlos todos. Yo comencé por la primera. La caja ya está seca. Vamos a hacer media luna en el cuerpo. El color que ustedes quieran, porque yo lo voy a hacer con azul clarito. Bueno, así que a mí. Nos hemos terminado. Bueno, amiguitos, pegamos los dientes. Ah, y detrás de la caja. Pues tienen que dejar un poquitico abierto esto, para que lo peguen y no lo peguen por acá. Porque a nosotros lo pasó algo muy terrible. Lo untó esto de azul. Le ponía una galleta azul. Tenemos que tener un pincel chiquito para pintar los ojitos de color negro. Lo esperamos, ¿no? Un hiru cuchirito para pintar los ojitos de color negro. Y le vamos a hacer un poquito de cosas A mí come galletas Ah, le vamos a hacer más cositas atrás de él Galletas Es un trabajo que hice en la artística con la prueba Yo, Ana Chao Suscríbanse a mi canal y denle like